Bueno, de la mano de esta resolución a mí me queda consultarme si el Partido Comunista y sus miembros y aquellos que son de extrema izquierda que han rechazado esta condena a la violencia en sus declaraciones de principio son aptos para participar de las actividades de restauración de la seguridad en el sur de nuestro país. Es decir, pueden ellos estar en posiciones en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio del Interior desde las cuales pueden comunicar a aquellos que están defendiendo las acciones del Estado de Chile. Yo les quiero recordar a ustedes los correos electrónicos que se cruzaron entre el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aquí, de Raúl Reyes, que era considerado uno de los máximos líderes de la FARC, la siguiente declaración en un correo electrónico despachado a la camarada Gladys Marín, Presidenta del Partido Comunista, al camarada Guillermo Tellier, Secretario General del Partido y al camarada Jorge, Secretario, ahí se termina este tema. Dice lo siguiente, reciban el saludo comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que el trabajo entusiasta por el crecimiento, bla, bla. Fue muy importante para nosotros haber contado con la presencia del camarada Roque. Gracias a esto pudimos conocer en profundidad todo lo realizado para dar a conocer a las FARC-EP en Chile. Y poco tiempo después, el camarada Roque escribió lo siguiente, Existen unos compañeros del pueblo mapuche que hace rato están en lucha con el Estado por la devolución de sus tierras. Tienen planes ambiciosos respecto de liberar una zona en el sur de Chile, donde actualmente viven. A través de unos contactos se acercaron a nosotros para pedir apoyo en términos de instrucción. Les dije que haría las consultas pertinentes y es lo que estoy haciendo. Ellos calculan en un par de años, estamos hablando aquí del 2006, llevar a cabo su plan y por las características de ese pueblo es probable que hablen en serio. Precise detalladamente que los compañeros mapuche, su interés es en recibir la experiencia nuestra. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hay que hacerles ver las características de quienes harían la experiencia partiendo la dureza del régimen militar y de los riesgos que se exponen por la diaria confrontación armada con las tropas enemigas. Tropas enemigas, esas son las fuerzas de seguridad del Estado de Chile. Tener en cuenta de que en tiempos...